Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este nuevo video hablaremos sobre la reproducción sexual en los animales. Los animales que se reproducen sexualmente producen células sexuales. El óvulo, que es el gameto femenino producido por la hembra, y el espermatozoide, que es el gameto masculino producido por el macho, deben luego unirse a través del proceso de fecundación para crear una célula cigoto que es la célula resultante de la unión del gameto masculino con el gameto femenino en la reproducción sexual de los organismos. Gran parte de la diversidad en los sistemas reproductivos de los animales está asociada a los mecanismos que permiten que los espermatozoides y los óvulos se pongan en contacto, es decir, los mecanismos de apareamiento. Asimismo, el tiempo y la energía de los animales usualmente se invierten en el proceso de apareamiento. Algunos animales que se reproducen de forma sexual son gatos, perros, caballos, cebras, elefantes, conejos, pavos, mariposas, etc. La reproducción sexual en los animales consiste en tres eventos fundamentales. La gametogénesis es el proceso por el cual las células germinales de ambos sexos se diferencian y maduran hasta convertirse en gametos masculinos o espermatozoides y gametos femeninos u óvulos aptos para la fecundación. El apareamiento permite que los gametos estén lo suficientemente cerca para que la fecundación pueda ocurrir. Los mecanismos de apareamiento dependen de la movilidad de los animales y de si se reproducen en el agua o sobre la tierra. El apareamiento da lugar a dos tipos de fecundación que son fecundación externa y fecundación interna. La fecundación externa. En este tipo de fecundación, la unión del espermatozoide y el gameto femenino se efectúa afuera del cuerpo de los progenitores. En general, se da en animales de ambientes acuáticos. Los animales liberan sus gametos al agua y los mismos tienen que encontrarse para que tenga lugar la fecundación. Este procedimiento se suele llamar desove. Este tipo de fecundación es típico de invertebrados acuáticos, peces y anfibios. Estos animales pueden producir un gran número de gametos. Sin embargo, un alto número no garantiza que los gametos se encuentren. En general, las actividades reproductivas del macho y la hembra están sincronizadas ya que los gametos liberados tienen un tiempo de vida determinado. Para ello, los animales que desoban deben coordinar sus comportamientos reproductivos tanto temporalmente, o sea, al mismo tiempo, como espacialmente, o sea, en un mismo lugar. La sincronización puede lograrse mediante señales visuales, acústicas o químicas, comportamientos de cotejo, indicios ambientales, o alguna combinación de estos factores. Fecundación interna. Los animales terrestres no pueden simplemente liberar sus gametos en el medio ambiente, ya que los espermatozoides requieren de un medio líquido para moverse y alcanzar el óvulo. Los animales terrestres evitan estos problemas mediante la liberación de los espermatozoides directamente en el tracto reproductor de la hembra. Todos los mamíferos presentan fecundación interna, así como también los reptiles, las aves, algunos invertebrados e incluso algunas especies de peces, como por ejemplo, los tiburones. En los animales, los sistemas reproductivos se distinguen también por el lugar donde se desarrolla el embrión. Existen dos patrones de cuidado y crianza de los embriones. Los animales ovíparos ponen huevos en el medio ambiente y sus embriones se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. Ejemplo de ello, las aves, los reptiles, muchos peces y la mayoría de los invertebrados, como los artrópodos, los moluscos, entre otros. En estos animales, la fecundación puede ser interna o externa. Los animales vivíparos conservan el embrión dentro del cuerpo de la madre durante sus primeras etapas de desarrollo y mientras se desarrolla recibe nutrición de su parte. Son vivíparos los mamíferos, los tiburones y rayas. Sin embargo, también se conocen algunas especies de invertebrados, anfibios y reptiles. Algunos animales simplemente retienen los huevos fecundados dentro del cuerpo de la madre hasta que nacen. Estos embriones siguen recibiendo nutrición de las reservas propias del huevo, por lo que esta adaptación reproductiva se denomina ovoviparidad. Este tipo de desarrollo tiene lugar en varios grupos de invertebrados, como por ejemplo en insectos y moluscos, y es común en ciertas especies de peces y reptiles. En resumen, podemos decir que dos animales de una misma especie, macho y hembra, pueden unirse para crear una nueva vida. Esta unión se llama apareamiento o cópula. Recuerden jóvenes que el nuevo ser nace de la unión de dos células sexuales llamadas gametos. Un gameto lo aporta el macho y el otro gameto lo aporta la hembra. En cada gameto se encuentra la información de cómo va a ser el nuevo individuo. En los testículos del macho, en animales superiores, se forman gametos masculinos llamados espermatozoides, y en los ovarios de la hembra se forman los gametos femeninos llamados óvulos. Durante el apareamiento salen del macho miles de espermatozoides que entran a la hembra buscando el óvulo. Un espermatozoide se une a un óvulo formando un cigoto, que más adelante se convierte en embrión, y luego en un ser parecido a sus padres. Este tipo de reproducción es la reproducción sexual. Los embriones de algunos animales crecen dentro de un huevo hasta su nacimiento. Estos animales se clasifican como ovíparos. Otros embriones se desarrollan y crecen dentro del cuerpo de la madre hasta que nacen. Estos se llaman animales vivíparos. Algunos otros crecen también dentro de un huevo, pero el huevo permanece dentro de la madre hasta que el embrión completa su desarrollo y en ese momento salen. Estos animales se les llama ovovivíparos. Haré mención sobre las ventajas de la reproducción sexual. La descendencia es diversa, ya que los individuos proceden de la combinación del ADN de dos individuos distintos. La diversidad. Esta facilita la adaptación de la especie ante los cambios ambientales. Haré mención, jóvenes, sobre las desventajas de la reproducción sexual. Hacen falta dos progenitores. Bueno, jóvenes, espero hayan comprendido este bonito contenido llamado reproducción sexual de los animales. Nos seguiremos viendo en otros videos. Cuídense mucho.